El diputado del Partido del Trabajo, Pedro César Carrizales Becerra, reconoció que San Luis Potosí podría repetir la historia de Nuevo León, donde se aprobó una reforma al artículo número 1 de la Constitución de dicho Estado, para reconocer el derecho a la vida desde la concepción. El legislador enfatizó que el tema del aborto se debe legislar, además de que consideró que el Estado ya está preparado. En este sentido, el diputado José Antonio Zapata Meraz indicó que la Comisión de Derechos Humanos tendrá que analizar dicha propuesta y, una vez analizada, tendrá que pasar a pleno para su posterior votación. Sin embargo, al cuestionarle la postura de la Bancada de Acción Nacional, puntualizó que es clara. Nosotros tenemos una posición muy firme al respecto, estamos a favor de la concepción de la vida, a favor de la vida desde su concepción. Por su parte, la priista Beatriz Benavente Rodríguez consideró que la situación de Nuevo León es extremista. Agregó que el trato que se le da al aborto es erróneo, ya que es un problema de salud pública y, en medida que la autoridad reconozca el aborto en dicho rubro, podrá contar con las estrategias necesarias para prevenirlo, para contenerlo y para, en caso de que se haga, sea en un ambiente seguro. Con imágenes de Luis Sustaita, Fernanda Padilla.